Franco de Vita en concierto Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Sábado 12 de mayo Plaza de Toros Cancún 9 de la noche Franco de Vita en concierto Boletos ya a la venta Para mayores informes Comunicate al 9981 86 85 51 No te lo pierdas Franco de Vita